... Pablo Ferrari, ¿cómo le va? Buenas tardes. Querido compañero, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. ¿Usted cómo anda? ¿Bien? Bien, estaba siguiendo muy de cerca la charla que tenían recién con Ivana. ¿Qué discusión en el periodismo abrió esta entrevista? Porque si vos llegás a la conclusión, puede que no, de que estás entrevistando a una persona misógina, homofóbica. ¿Está bien llamar a los medios a ese tipo de personas y entrevistarlos? Bueno, ahí este aspecto creo que genera una grieta, ¿no? Porque están aquellos que dicen, está bien, es una opinión más, es bueno darle la posibilidad que todos se expresen, pero están los otros que por el contrario dicen, personas así realmente no deberían tener espacio en ningún medio. Eso, todo un tema. Yo creo que sí, que hay que entrevistar a todo el mundo. Hay una escena de la televisión argentina fenomenal que viene a esto. Algún día a lo mejor la podemos traer aquí. Mariano Grondona, cuando ya se había separado de Bernardo Neustadt, entrevista a Macera, nada más y nada menos, en su programa. Esta es la base del debate respecto de a quién podés invitar, con quién podés hablar. Yo, en lo personal, tengo esa posición, se entrevista a todo el mundo. La producción de Grondona, que ya no pensaba tanto como él, a lo mejor que ya iban pasando los tiempos, ya siga construyendo otra identidad, le dijo, bueno, que venga a Macera, pero vamos a traer público, si quieren traer carteles que traigan, y después vamos a entrevistar a alguien que esté en tus antípodas. Le habrán dicho a Grondona, imagino yo este diálogo, ¿no? Bueno, Macera en entrevista dijo, la verdad que no hubo torturas, dijo Macera que recibió, había recibido cartas de personas que habían sido secuestradas ilegalmente y torturadas, en las cuales le agradecían lo bien que le habían tratado mientras estaban secuestradas. Y eso marcha por los caminos del periodismo, ¿por qué? Porque una persona, a lo mejor en la calle, vos podés tener otra reacción, decirle, mirá, me levanto y me voy, esta charla es insostenible, no puedo hablar con alguien que piensa así, pero si invitaste a alguien a un programa tenés que hablar de eso. Sí, te lo tenés que bancar. Bueno, cortan, invitan a un joven periodista que salió por teléfono, que estaba en las antípodas de Grondona, y hablaron de si el periodismo hace bien o no tratando este tipo de temas. ¿Sabés quién era el periodista? Jorge Lanata, cuando ideológicamente caminaba por otra calle, y él dijo, no todo es motivo periodístico, no todo se dialoga, no todo se debate. Los derechos humanos, las muertes, las torturas, no hay debate sobre eso. Es muy interesante que nosotros, como periodistas, discutamos esto. La verdad que sí. Gracias por la introducción. Es interesante también por allí, bueno, escuchar las distintas voces, porque convengamos que, bueno, aquí estamos hablando de alguien que es amigo del presidente, que se habla de que es su biógrafo, entonces uno dice, bueno, si este hombre piensa de esa forma, el presidente pensará también de igual manera. Yo creo que, me parece que si hubiese sido tal vez otro escritor o cualquier otro ciudadano común, tal vez no lo hubiesen llevado para dialogar y que se expresara en estos términos. Pero bueno, dijeron, che, está un escritor, amigo de mi ley, biógrafo del presidente, traigámoslo para saber qué piensa realmente. Sí, esta nota generó muchísimas repercusiones, y después de la nota, Lilia Limoyne, por ejemplo, salió a bancar al escritor. Así que hay una ligazón, claramente está. Seguro, seguro. Pero este no es el tema de la columna. No, 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 ¿cuál es? Bueno, podría ser el título de la columna, lo que se esconde tras la deflación. ¿Qué es la deflación? Bueno, están bajando los precios. No estamos hablando que no hay inflación. Hay inflación. Están bajando algunos precios. ¿Está bien? Lo dejamos en claro. Pero sobre este tema, que está construyendo una bandera muy fuerte el gobierno, están bajando los índices de la inflación, van a seguir bajando seguramente, se esconde, como te lo venimos contando acá desde hace mucho tiempo, un enorme, enorme fantasma, que es cómo se ha enfriado la economía, el retroceso que hay en el consumo. Acaban de conocerse datos, Jorge, que son históricos. ¿Cuáles? A punto tal que muy pocas veces en nuestras vidas, sacando la pandemia, nosotros hemos sido testigos de lo que acaba de informar el INDEC hace 45 minutos. No ha ocurrido prácticamente, salvo alguna cuestión muy rara. Tiene que ver con la caída industrial en nuestro país. Y además también con la terrible caída de la actividad de la construcción. ¿Sabe cuánto cayó la actividad industrial en Argentina? 21,2%. ¿Estamos advertidos de qué implica que caiga un 20% la actividad industrial? Bueno, realmente es un impacto enorme. La construcción, un 42% cayó. Imagínate, de 10 personas que tenían trabajo en la construcción, podemos más o menos decir que 5 no tienen trabajo. 42,2% cayó la construcción en la Argentina. Sabemos lo de la construcción como generadora, como pocas actividades de mano de obra. Esto tiene que ver con la caída de la actividad privada y además, por supuesto, con la caída de la obra pública. Pero vamos a desandar el camino de los rubros que más cayeron. Lo que tiene que ver básicamente con muebles, colchones y otras industrias manufactureras. Digamos también, Jorge, que uno puede colegir que con la caída de la actividad de cada industria, esto termina hasta el último elabón que es el comercio. Seguro. Los comercios que se dedican a vender este tipo de cuestiones han caído. Bueno, maquinaria de equipo, 38%. El gobierno acaba de anunciar que abrió la exportación de este tipo de artículos. Industria metálica básica, que es la base de un país, países que de la ruina se han levantado con la metal mecánica. La provincia de Córdoba tiene su gran proyecto metal mecánico en la Argentina. Bueno, cayó un 34%. Seguimos, ya que hablamos de Córdoba recién. Una de las principales industrias históricas en Córdoba, vehículos, automotores, carrocerías, remolques y autopartes, cayó un 25%. Es una enormidad de lo que estamos hablando. Realmente, realmente. Hablar de un 30%, 35%, es tremendo realmente. Productos de caucho y plástico, 23%. Pero además el gobierno bajó un 50% las retenciones para la importación, los aranceles, perdón, para la importación. Con lo cual, sobre esta situación, empezás a importar. Es complicado, ¿no? Muy complicado. Y a propósito te digo que hay preocupación dentro de la guía, y especialmente también en muchas pymes, por lo que puede llegar a ocurrir o con el impacto negativo que indudablemente pueden traer aparejado los productos importados. Bueno, este dato no es entre los más destacados, pero es el que más importa, claramente. ¿Cómo explicás que haya caído de un año al otro un 15% la producción de alimentos? Simple, no hay plata. ¿A quién le cabe duda de que realmente no hay...? O sea, vos podés dejar de comprar una computadora, que es lo que más cayó, el equipamiento del hogar, podés dejar de comprar un mueble, podés dejar de renovar un tractor si tenés campo, pero alimentos, Jorge, 15% cayeron los alimentos. Sí, Pablo, lo que pasa es que ya las cosas venían muy, pero muy mal, y por allá, bueno, por el mes que quedas del año pasado, ya muchos hogares en la Argentina no admitían más ajustes. Ya mucha gente ya se venía ajustando mes a mes, porque no llegaba a fin de mes, y porque tal vez, ¿te acuerdas que muchas veces lo reflejábamos? ¿Qué ocurría? Los mismos comerciantes lo decían. Son primeras marcas, en muchos casos, en muchos casos, ya no se venden como se vendían con anterioridad. Están aquellos que por ahí prefieren comprar menos, pero una primera marca, pero estaban aquellos que indudablemente tenían que recurrir a una segunda marca más barata, ¿por qué? Porque no le quedaba chance, no le quedaba alternativa. Si esto ocurría el año pasado, hoy, lamentablemente, con todo lo que viene sucediendo, con más razón. El ajuste ha llevado a que cada vez, por lo menos, no en todos, no en todos, pero por lo menos, en muchos bolsillos argentinos, el dinero que hoy está disponible para comprar alimentos sea mucho menor. Sabemos de la suba que han tenido los alimentos, y ello de alguna manera explica que hoy haya caído la producción de alimentos. Seguimos con datos. Lo último que uno podría esperar. Sigo con datos. Sí, señor. Detrás de todo esto, por supuesto, está lo que tiene que ver con la producción, con las empresas, y la gran inquietud de un país, que es la mano de obra. Bueno, hay un dato que hoy está golpeando muy fuerte. En Rosario, todo lo que es básicamente Gran Rosario, imagínate algo más o menos parecido en Buenos Aires, en Córdoba, pero el dato es que las industrias de Rosario están despidiendo a esta altura del año el 30% de la mano de obra que tienen. El 30% de la mano de obra que tienen. El 70% de las industrias en Rosario están ubicadas en este cinturón denominado el Gran Rosario. Gente instalada allí, que vive ahí. Y esto obviamente va a terminar generando bolsones de pobreza. Estamos con testes. Lo decías claramente recién, Pablo. Por ejemplo, cayeron la producción de materiales de construcción. Se produce menos porque hay menos venta. Eso significa que tal vez el corralón ya no requiere la cantidad de empleados que tenía antes para vender materiales de construcción. Pero también, si después lo seguís trasladando, como decías, a los demás eslabones, ¿qué tenés? Que el albañil, el plomero, el electricista, el que desarrollaba ya la vivienda o el edificio, no está trabajando. Y hay gente que también, también probablemente comienza a perder o a ver resentida su fuente laboral. Y estas cifras son preocupantes. Bueno, entonces, retomamos lo que estábamos diciendo. Dos hechos importantes. Primero, la caída de consumo, claramente está marcando esta situación. En un marco de aumento de la energía, que hace que muchas empresas, las pymes, puedan llegar a cerrar. Hablamos mucho de las pymes. Gran generadora de mano de obra de nuestro país. Y por lo demás, la apertura de las importaciones. Al menos reducir los aranceles de importación, que va a ser otro golpe duro. Esto que está generando políticamente por estas horas, lo contábamos ayer. La Unión Industrial Argentina no va a tener, en lo que es la discusión en el Senado, del proyecto de ley y bases, el mismo rol que tuvo en Diputados. Que fue apenas un testigo que en algún sentido dio conformidad. La exigencia por estas horas y por estos días para los industriales argentinos es otro. Porque además, a los grandes industriales se les suma la competencia que van a generar, como te venimos contando acá, las grandes empresas con inversiones de más de 200 millones de dólares que se van a instalar en Argentina en situaciones extremadamente competitivas. En ese marco, por supuesto, el mascarón de prueba de todo esto es el debate en el Senado de la ley y bases. ¿Cómo está por estas horas? ¿Cómo están? Más o menos, como te lo venimos contando, muy parejo, 31, 10, 31. Bueno, desde la oposición dice que pueden llegar a tener los votos, desde el oficialismo dice que pueden llegar a tener los votos. El dato es que hay un debate muy marcado que va a vivir en un escalón muy fuerte mañana en la movilización de los trabajadores que como nunca van a levantar los datos que acabamos de compartir, que se acaban de conocer y que yo me repito en esto, son históricos. Son un llamado grave de atención. Bien. Pablo, ¿terminó con lo suyo? Gracias, amigo. No, no se me vaya. Ah, quiero ponerle algo. Escuchar a la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, porque habló de que se está trabajando con el tema bajar la edad de imputabilidad. Es un tema que mucho se viene hablando. Sabemos claramente que los hechos delictivos han aumentado, protagonizados por menores, han aumentado en los últimos tiempos. Y entonces de este tema habló Patricia Bullrich. Dijo que todavía no está definido si pueden ser 14 o 16 y 13. Lo concreto es que dijo que ya se está trabajando y que, por supuesto, hay que seguir muy de cerca todos aquellos delitos realmente de extrema gravedad, aquellos hechos de sangre. Escuchamos a Patricia Bullrich y después me da su opinión. ¿Le parece? Sí, claro. Javier se está discutiendo la edad. Ah, ok. Si es 14, si es 13 como es en Uruguay. Ah, bueno. Si es 12 como Brasil. Ah, bueno. Estamos discutiendo cuál es la edad porque, digamos, nos parece que hay dos cosas, ¿no? En los delitos gravísimos tiene que haber imputabilidad porque si es un asesinato tiene que haber imputabilidad a la edad en que ese delito se cometa si realmente hay conciencia del menor. En caso de delitos menores, eso ayuda a que los jóvenes no sigan en su carrera. Eso es un tema que está en discusión. Todavía no lo hemos saldado. Entonces, no descarta que sea 12 o 13 años. Sí, 13 tiene Uruguay, 12 tiene Brasil. Así que estamos estudiando cómo ha impactado eso sobre la población. Bueno, ahí estaban entonces los conceptos de la ministra de Seguridad, haciendo referencia a que está siendo motivo de análisis la baja o no de la ley de imputabilidad, ¿sí? O de la edad, perdón. De la edad de imputabilidad. Un tema del que mucho se ha hablado, ¿no? Sí, pero tengo la percepción, es muy personal esto, que muchas veces, no sé si todas las veces, pero la gran mayoría de las veces, damos este debate y lo dan los políticos como respuesta a algo que en algún momento tiene un impacto o cuando querés instalar alguna discusión por alguna cuestión política. No sé cuántas veces seriamente, con instituciones, con sectores de la sociedad, se dan debates profundos sobre esto, porque vos podés tener tu opinión como ciudadano, yo la mía, la podemos tener incluso como periodistas, pero hay que tomar seriamente una discusión en torno a esto. Me parece que la gran parte de las veces se la da cuando por alguna conveniencia política queremos instalar algo o salir, como decía recién Ivana, que es un gran signo de estos tiempos, el Zócalo, ¿viste? Es la patria zocalera, que para decir vamos a terminar con el delito, salés con ese Zócalo y por eso tratás de dar un debate. Otro gatito que te quería dar en lo que tiene que ver con la industria, Camesa, que es la empresa distribuidora de energía para todo el país, está en una situación muy complicada, sabemos que el gobierno no paga y que ahora anunció que va a pagar con bonos. Sí. La deuda, bueno. Bonos y una reducción, perdón, de la deuda. El 34% dijo Mindlin, que es el titular de la empresa, una de las empresas que conforman este conglomerado de empresas y piensan en la justicia. ¿Te acordás cuando empezaba todo esto que contamos acá? Esto termina en la justicia y la justicia no va a tener otro que fallar a favor de las empresas, por ejemplo de las provincias que tienen este recorte de fondos. El tema es cuando Javier Milei puede tener mucha fortaleza, seguir adelante y tratar de que esta situación económica mejore o si lo que gana es la otra parte, la parte de cuando se llega a un cuello de botella insostenible con situaciones insostenibles en la provincia, ayer te mostramos lo de Córdoba, lo que está pasando en Rosario y estos datos de la construcción y de la industria. Claro, lo que pasa es que se le cae el superávit cero, pero en estas condiciones... Las cosas que se esconden detrás de un buen número, ¿no? Así es. Pablo, ha sido un placer, gracias y nos reencontramos mañana. Ha sido un placer, hasta mañana. Adiós, señor. Gracias. Continuamos.